Me hace feliz esa mirada ingenua Y cuando se las haciendo suspicaz Yo no me suelo expresar con destreza Pero aquí te abro mi alma de par en par Me haces feliz, inquieta e intranquila Y cuando en mi pecho quieres descansar Por tu sonrisa todo lo daría Prometo siempre será mi prioridad Nunca imaginamos que nos iba a pasar ¿Quién lo diría, amor? ¿Quién lo diría, amor? Hermoso desastre Hermoso desastre Viniste a mover mi paz y desordenar Mi vida es perfecta porque en ella estás Hermoso desastre Hermoso desastre Viniste a mover mi paz y desordenar Pero mi vida es perfecta porque en ella estás Hermoso desastre Aunque los nervios puede que traicionen Hoy más que nunca tengo seguridad Ay, ten paciencia, mi amor, no te apures En un ratito, no te apures En un ratito al punto voy a llegar Nunca imaginamos que nos iba a pasar ¿Quién lo diría, amor? ¿Quién lo diría, amor? ¿Quién lo diría, amor? Mi vida es perfecta porque en ella estás Hermoso desastre, hermoso desastre Viniste a mover mi paz y desordenar Pero mi vida es perfecta porque en ella estás Hermoso desastre Hermoso desastre, hermoso desastre Viniste a mover mi paz y desordenar Pero mi vida es perfecta porque en ella estás Hermoso desastre, hermoso desastre Viniste a mover mi paz y desordenar Pero mi vida es perfecta porque en ella estás Hermoso desastre Ahora me falta llegar a mi punto Estar en duda debes aclarar La voz me tiembla mientras te pregunto ¿Será que conmigo te quieres casar? La voz me tiembla La voz me tiembla La voz me tiembla La voz me tiembla